La Semana Cultural 2023 no solo terminó con las emociones desbordadas del concierto de clausura y la final de unirrapdalena. Previamente fue la dinámica de la lúdica y el deporte la que marcaba el final, con actividades para el desarrollo de la salud física y mental. El Edificio de Bienestar Universitario albergó los eventos deportivos, entre los que se destacaron el torneo de tenis de mesa, en el que participaron más de 40 estudiantes en modalidades individuales y por equipos. Simultáneamente, el Karate Training, en el que principiantes y competidores trabajaron entrenamiento funcional basados en las técnicas de esta arte marcial. Leoral tenis de mesa es una disciplina que no limita. Pueden ser convencionales, pueden tener alguna discapacidad, bienvenidos. Motivarme fue motivarme, impulsarme para que yo fuera mejor y ahora soy una de las principales raquetas. El entrenar aquí dentro de la universidad también me sirve de preparación para rendir en las competencias a nivel Interligas Nacional. Se van a fortalecer tanto física como mentalmente y es algo muy positivo para los jóvenes de hoy en día, donde pueden aprender defensa personal, obtener seguridad personal y sobre todo el estilo de vida, donde a través de los ejercicios van a ser muy positivos. El torneo de parqués fue otro de los atractivos, como una manera de rescatar los juegos tradicionales y fortalecer las habilidades mentales. Seguir creando actividades de este tipo y desarrollar ideas aún más innovadoras para incluirlos a ellos. Por otro lado, las mamás Unimagdalena tuvieron su espacio denominado Sanamente Mamá, un picnic para intercambiar experiencias y resaltar la importancia de priorizar la salud mental en el rol materno. Y nosotros tenemos una motivación muy grande, como dice nuestro rector siempre, que nuestros hijos no sean un impedimento, sino que sean ese motor para seguir adelante. Entonces, si tú que me estás viendo y eres mamá y te sientes que no puedes, que es la depresión, que es la ansiedad, primero no estás sola, vemos muchas personas con esta condición y segundo, busca ayuda. Si haces parte de la Universidad del Magdalena, aquí tenemos una red de apoyo en bienestar universitario.